Autor solamente puede ser la persona natural, ¿sí? Una persona jurídica, una empresa no puede ser autor, ¿por qué? Porque soy yo como persona el que impregno mi originalidad en la obra. Titulaje de derechos, ¿sí? Sí puede ser una persona distinta del autor o incluso una persona jurídica. Aquí está el ámbito justamente de las sesiones de derechos o de los trabajos que se realizan dentro de entidades públicas y como contratistas del Estado. Aquí sí hay un cambio importante en código ingenioso. En cuanto a que el autor siempre es reconocido como titular de derechos, ¿sí? Antes, ¿qué pasaba? Aquí tenemos estos tres casos. Las obras por encargo, las obras en relación de dependencia y las obras de trabajos de titulación. Por ejemplo, si una empresa de publicidad venía a cada uno de ustedes, ¿no es cierto? Y les contrataba para que realicen el jingle de una propaganda de una bebida gaseosa, se me ocurre en este momento. Al momento en que yo como empresa de publicidad iba donde... ¿Y perdón cuál es tu nombre? ¿Perdón? Pedro. Te decía, Pedro, quiero contratarte para que por favor me compongas un jingle para mi producto que quiero lanzarle al mercado. ¿Sí? Al momento en que yo hacía este tipo de obra por encargo, yo era el titular de los derechos. ¿Sí? Y podría ser tan famoso, te digo, que simplemente Pedro recibía los 10 mil dólares que habíamos pactado por esa composición y yo ya podía usar su canción. Eso era antes. Ahora la normativa, ¿qué te establece? Por principio, el titular de derechos es el autor. Bueno, tanto en las obras del encargo, como el ejemplo con Pedro, en las obras en relación de dependencia y en las obras de titulación. Salvo pacto al contrario. ¿Y cuál es el pacto contrario? Que ahora sí Pedro puede sentarse a negociar por mí y decir, ok, yo te compongo la función, pero yo me reservo para mí un porcentaje de todos los beneficios que se pueda recibir. ¿Sí? Ese es uno de los cambios importantes que trae el Código Ingenieros. Ok. La duración de la protección se sigue manteniendo. Son durante toda la vida del autor y 70 años contados a partir de su muerte. Cuando una persona jurídica es la titular de estos derechos, se cuenta 70 años a partir de la divulgación o publicación de la obra o es un efecto de la realización. Suscríbete al canal de la Dirección de Educación en Línea de la Universidad de las Américas. Si deseas ver más contenido relacionado con este video, da clic aquí. En este enlace encontrarás guías de uso de plataforma. Y no olvides visitar nuestro sitio web en www.udla.edu.es